Que Dios te bendiga, voy a derramar sangre Cuando no te vea profanar tu tumba Verte viva que mi mente no lo entienda No lo crea, de lo que se pierde se recupera Al final de la muerte eterna Amarte yo, la pregunta si me amaste Concederme tres deseos Tus ojos, tu rostro mío Era tu cuerpo, pero el tiempo dice todo Porque todo murió En un día tan compuesto Lejos de tu alma, la mía de la tuya Bajaré al infierno y salvar aquella vida El estar aquí conmigo, eres mi ayuda Cuando mis ojos no te vean Perderé mi fortuna, mi fortuna Voy a derramar sangre cuando no te vea Profanar tu tumba, verte viva que mi mente no lo entienda No lo crea, de lo que se pierde se recupera Voy a derramar sangre cuando no te vea Profanar tu tumba, verte viva que mi mente no lo entienda No lo crea, de lo que se pierde se recupera De tus sentimientos, esperen mis sentimientos Yo soy tu relato si tu quieres Soy tu violento contigo Quedarme sin vida en el mar muerto Que lo que se va regresara como pensamiento Un relato vivo que no tenga sufrimiento Lo que empecé y acabar en el intento Alejarme de ti, componer mi gran invento Somos el polvo que no se juntará El olvido que se pierde para no respirar Solo recuerdo que es lo que me atormenta Cerco lejos de tus manos, perfecta Mi alma no estará, ya no estará Cuando muera el placer, el recuerdo Se queda hasta el final, hasta el final De tus sentimientos, pero mis sentimientos Yo soy tu relato si tu quieres Soy tu violento contigo Quedarme sin vida en el mar muerto De tus sentimientos, pero mis sentimientos Yo soy tu relato si tu quieres Soy tu violento que lo que se va Regresara como pensamiento Voy a derramar sangre en sangre Cuando no te vea, vea Propanarte tu tumba, verte viva Que mi mente no lo entienda, no lo crea Voy a derramar sangre Cuando no te vea, vea Propanarte tu tumba, verte viva Que mi mente no lo entienda, no lo entienda Voy a derramar sangre Cuando no te vea, propanarte tu tumba Verte viva Que mi mente no lo entienda, no lo entienda Yeah, 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 yeah Voy a derramar sangre Es mi duplaco, en el 2-0-1-9 Rap hardcore mexicano Escucha, va para ti Que tu sentimiento, espere mi sentimiento Yo soy tu relato, si tú quieres Estoy violento contigo, quedarme sin vida En el mar muerto Que tu sentimiento, espere mi sentimiento Yo soy tu relato, si tú quieres Estoy violento, que lo que se va Oye, regresará como pensamiento Esto se puede generar Salvo, salvo, salvo Y들이 repel�도 Gracias.